Bueno, sin duda una excelente opción para aquellos jóvenes y para quienes la escuela tradicional simplemente no ha resultado. Para hablar de lo que ofrece el Life Skills Center del Condado de Miami, nos acompaña Nelvis Álvarez, especialista en empleo. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, para empezar, ¿qué es el Life Skills Center de Miami? Bueno, el Life Skills Center es una escuela pública alternativa y estamos localizados en diferentes partes del país. En la Florida tenemos alrededor de 13 escuelas y una de nuestras características principales es que nuestros estudiantes estudian a través de las escuelas. Y tienen un horario flexible, además de eso cuentan con la facilidad de que hay 10 u 11 estudiantes por cada profesor. ¿Quiénes son los estudiantes que se benefician de este tipo de programa? Van a ser básicamente aquellos que están en las edades comprendidas entre 16 y 21 años. Aquellos que están buscando una segunda opción, por lo general es para aquellos que han desertado o salido del sistema escolar por muchas razones, entre ellas porque tienen que trabajar, porque tienen familia, porque no se pueden adaptar a un horario de 6 horas. Nosotros, nuestras clases son de 4 horas y tenemos 3 sesiones, en la mañana, al mediodía y en la tarde. Así que para aquellos que están buscando una segunda oportunidad y mayor flexibilidad de horario, nosotros somos una respuesta excelente. Y en cierta forma, el que los estudiantes puedan elegir qué van a estudiar y en qué momento les permite avanzar más rápido de lo que lo hacen en una escuela regular. Por lo general, sí. De hecho, toda nuestra educación está basada en la motivación del estudiante. Entonces, tenemos los estudiantes que van al monitor, escogen las materias que van a estudiar ese día y ellos pueden cambiar de matemáticas a ciencias, de ciencias a lectura. Y ellos mismos van a controlar su educación y siempre van a estar siendo asistidos por el profesor. Bueno, excelente opción. ¿Qué se necesita para participar y es necesario tener un estatus legal para poder ingresar a la escuela? Yo creo que esa es la mejor pregunta. Aquí no es necesario un social security. Todos nuestros estudiantes así acaben de llegar a este país y no sepan inglés. Inclusive, aunque todas las clases van a ser en inglés, van a aprender bastante rápido el idioma porque los programas son bien interactivos. Una vez que vayan al programa en la computadora, más la ayuda del profesor. La gran mayoría de nuestros profesores son bilingües. En cada uno de nuestros centros tenemos profesores bilingües. Entonces, el estudiante se va a adaptar muy rápido. Con respecto al estatus migratorio, nosotros no exigimos un social security card. Eso no es una pregunta que vamos a hacer. Aunque lo pidan con decir no lo tengo, basta y sobra. Así que cualquier ID, cualquier identificación que trae cualquier país, pues es más que suficiente. Bueno, excelente. Y además es gratis, ¿verdad? Es una escuela pública. Por supuesto. Eso sería también muy importante decirlo, que es 100% gratuito. Solo hay un FIC que son 10 dólares y eso es porque se les otorga el uniforme. Nosotros tenemos la política de que es mejor que los estudiantes tengan su camisa, camiseta, que es lo que los identifica como estudiantes de LifeSkills. Así que no tienen que perder tiempo pensando en qué es lo que van a usar ese día ni nada por el estilo. Eso es que les resuelven todos los problemas. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Y vamos a ver en pantalla la información. Ahí lo tiene. Para más información, LifeSkills Center. El teléfono es el 1-866-543-3754. La página de Internet es LifeSkillsCenter.com. Así que si usted no ha podido terminar su escuela preparatoria, aquí tiene una opción flexible con distintos horarios. Nosotros nos vamos a una... Y son las 6.26 de la...